Música Nosotros somos los medios comunitarios aquí en la localidad Rafael Uriuri Entonces, respecto de eso, pues queremos que la Secretaría de Educación Y todos ustedes nos tengan muy en cuenta, los medios comunitarios Porque a través de nosotros, que somos los voceros de la comunidad Podemos dar a conocer toda la calidad de vida y de educación Que ustedes le están ofreciendo a nuestra localidad vulnerable Entonces, muchísimas gracias y ojalá que nos tengan en cuenta Todo este periodo a los medios comunitarios, que somos los voceros de la comunidad Así será, Mercedes, de hecho no solo la Secretaría de Educación Toda la alcaldía, es un compromiso que yo adquirí con los medios comunitarios Durante la campaña que vamos a implementar Es que vamos a hacer para efectos de difusión, de pauta, de información de la alcaldía Dos tipos de licitaciones Una, con medios tradicionales y grandes medios Y otra, con medios comunitarios Porque cuando los ponemos a competir en la misma bolsa Los grandes terminan comiéndose a los chiquitos Y son dos espectros de alcance muy distintos Entonces, nuestro propósito es que ya para el segundo semestre de este año Vamos a arrancar con ese esquema siempre Una porción a medios comunitarios y otra a medios tradicionales Muchos puntos, muchas gracias, este señor Rector Que coincidió a un asamble femenino que nos recibió en el 163 Estiré hace 104 años Uno de los mejores colegias del distrito que nos han abierto Gracias por ver el video.